Sintonizando, saludos al Armandito allá en Carnicería, Zaragoza, en el camino, en la cartera del Ingenio, aquí en Ciudad Valles, al Peque, a nuestro amigo Hilario, a Pedro, allá del nacimiento, gracias Pedrito, ojalá y ahí no falte el agua nunca en el río Florido, ojalá, y qué bueno que está llegando el turismo todavía, me reporta que está llegando buena cantidad de turistas, ojalá y esto sea parte de los atractivos que nunca se pierden. Bueno, a ver, estamos hablando con los cañeros CNPR de Plan de San Luis, y bueno, este desglose que están haciendo de que pues todo forma parte de una crisis, el calentamiento global ya nos alcanzó, lo están padeciendo en la laguna del Chairel, también en Tampico, que eran vasos lacustres, vasos de agua naturales, que bueno, ya la laguna del Chairel que se está secando, que forma parte esencial del equilibrio ecológico de la cuenca del río Pánuco, y que bueno, pues ahí, ahí está otro ejemplo de lo que hemos dejado de hacer como seres humanos, como sociedad, y que bueno, no nada más es una, es la responsabilidad de una, de un solo sector, sino de todos. Edgar, a ver, pláticanos los números, cómo, qué tanto se va a perder en el tema del seguro social, la, cuántas tonalidades van a perder esa, esa temporada, cómo está el desglose, y cómo va a afectar también a la ganadería, porque forma parte también del sector ganadero. Sí, buenas tardes Samuel, buenas tardes a todos. Sí, desgraciadamente, esta situación de sequía que es atípica aquí en la zona, y también en todo el estado de San Luis Potosí, ya que el casi el 95% del territorio potosino ha sido afectado. En el 15 municipios tenemos sequía excepcional, 28 tenemos sequía extrema, y 10 sequía severa, y yo creo que la huasteca potosina, en este caso, yo creo que Ciudad Valle, tenemos una sequía extrema. Este, eso nos ha llevado a tener una pérdida de hasta un 50% de nuestra producción, en la cuestión de la, de la caña de azúcar. En lo que es ganadería, también es preocupante, es muy preocupante, ya que este, se está acabando los atos de ganado en nuestra zona. Hay cifras que espantan, ya que por así en el 2023, en el ganado bovino, tuvimos una movilización de treinta y un mil setecientas cabezas aproximadamente. En el 2023 tuvimos una, un aumento en la movilización de cabezas de casi mil quinientas cabezas más. Pero, lo preocupante es que en estos tres meses, de enero a mayo, llevamos una movilización de más de once mil novecientas siete cabezas. Sí. Esto nos indica que vamos a rebasar por mucho lo que se ha vendido de ganado en otros años. Y esto es, no, no es por, porque tengamos más producción, sino porque los ganaderos ven que es, está en riesgo seguir manteniendo, ya que los costos de insumos de, de que, que utilizamos, este, se han elevado en manera exponencial. No tenemos pasto y no tenemos agua. Es lo preocupante, ya que, este, se nos está muriendo el ganado, ya no por, por comida, sino por, por agua, por falta de agua. En este sector, en Arbat va, va, va de la mano el sector ganadero y el sector cañero. También parte de lo que se usa para el ganado, que es lo, la paja, o cómo le llaman ustedes cuando cortan la caña? La punta de caña. La punta de caña. ¿Eso también está repercutiendo en el sector ganadero? Sí, sí, sí. Sí hay muchas superficies de caña de azúcar que no se industrializaron. Prácticamente estamos subsistiendo muchos ganaderos de esa caña que no se industrializó, pero es una, es un alimento que no, prácticamente no tiene proteína. Tiene el punto 0,5% de proteína, que necesitamos otro tipo de insumos para poder cubrir las necesidades básicas del animal. Y lo único que estamos es llenándole la panza. Se nos están adelgazando. Eso nos lleva a que muchos, por la edad o por lo que tú quieras, se nos están muriendo. El agua que se nos está calentando de las presas, que nosotros, te puedo decir que el 90, 100%, dependemos de ollas de captación de agua para el abastecimiento de agua del ganado. Este, se nos están calentando y eso está provocando mortandad en el ganado. Este, ¿qué viene después? Sí. Pues se nos va, la baja de peso en el ganado, del poco ganado que vaya a quedar, nos va a bajar la fertilidad para el próximo año, definitivamente. Y el costo de recuperación lo estamos estimando en más o menos dos años para poder otra vez tener el porcentaje de aparición que en años pasados, en 2017, 2018, teníamos en la zona. Va a ser la solución, hablábamos afuera del micrófono, que los corporativos de Plan de San Luis, Arca Continental, Grupo Piazza, Beta San Miguel, Grupo Santos, Pantaleón, y a ver, ilumina, me falta otro, ¿no? El deligo Beta San Miguel. Beta Solo. Sucarmex. Sucarmex y Pánuco están, hicieron una propuesta o tienen planeado el tema de estimulación de nubes. Entonces, ¿cuánto es lo que se estima? Porque la están tomando la iniciativa ustedes como sector privado para poder aminorar el problema. Y esto, pues, más allá de la estigmatización o de la culpa, pues ya se están tomando medidas como estas. Ustedes insisten al gobierno, tanto municipal, estatal y federal, un plan hídrico que integre la reforestación de la cuenca del río Valle. Ustedes están insistiendo en que involucrar a la universidad, al sector privado, al sector público, a que pongan atención en esto. Entonces, creo que se está generando una agenda y es la misma sociedad civil a la que está tomando las medidas de solución, Edgar. Sí, así es. Bueno, ha habido participación de parte de los corporativos. Yo creo que la visión de los corporativos es de ser socialmente responsables, igual que algunos sectores del sector cañero. Y se prevé tener una inversión de arriba de 17 millones de pesos que se van a aplicar para lo que es el programa de estimulación de nubes. Entonces, esperemos que se puedan tener los equipos a partir del día 2 de mayo, esperando que tengan las condiciones y se pueda hacer ese tipo de trabajo y podamos tener precipitación. La superficie aproximada que se va a abarcar con este radio que se va más o menos es de... El polígono son alrededor de 3 millones y medio de hectáreas. 3 millones que están afectadas hoy en día, para que la gente lo entienda. 3 millones de hectáreas en, estamos hablando, La Huasteca Potosina, municipios, Valles, El Naranjo, Tamazopo, Tamuín, San Vicente, El Higo, Pánuco, Ciudad Mante, Jicotenca... O Campo, Tamaulipas. O Campo, Tamaulipas, donde nace... A Quismón. A Quismón. Estamos hablando más de 3 millones de superficie. Es el polígono, ¿verdad? El polígono. Que se va a tratar. Sí. Dentro de eso, la caña en sí son como 2, 215 mil, 250 mil hectáreas nada más. Entonces, esa es la medida que están tomando los corporativos, los cañeros, para que poder aminorar esta crisis del agua. Pero a la par, ustedes están insistiendo, un plan hídrico, un plan de reforestación, recuperar zonas como la del Naranjo, en donde nosotros nos nutrimos de la cuenca de este río que nace en Tula, en Ocampo, Tamaulipas. Y que pasa por el Naranjo, que la hidroeléctrica también es otro problema, ¿no? Correcto. La hidroeléctrica ya tiene alrededor de 3 semanas que no está trabajando. La Ponzano Arriaga. La Camilo Arriaga. La Camilo Arriaga, perdón. Las de Mico sí están trabajando a su mínima capacidad, porque son más pequeñas. Pero, en fin, aquí el detalle es más que nada que no estamos sentados, estamos tratando de hacer ese proyecto, que ya es una realidad lo de estimulación de nubes. Y también estamos tratando de conseguir el apoyo de más gente de los municipios, del gobierno del estado, para hacer ese gran proyecto hídrico de la cuenca de Río Valles, junto con el IMTA, que es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. A ver, vamos a ir a pedir una pequeña pausa, regresamos para despedir y que nos especificen esto que nos están diciendo los calleros. Amigos del auditorio, escuchen esta parte. La sociedad civil, la sociedad productiva, está tomando cartas en el asunto, está poniendo su granito de arena. Ojalá las instancias de gobierno, con agua, gobierno del estado, gobiernos municipales, que involucran, que estamos emproblemados, pues escuchen y se sensibilicen, porque no nada más es culpar, es también buscar soluciones que podemos tener. Hay que recordar que las grandes crisis salen en las grandes oportunidades. Ojalá y entendamos, si la cuenca de Río Valles no se recupera, adiós turismo, adiós caña de azúcar, adiós ganadería. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos con René González. Hola, ¿qué buscas? Quiero saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en las campañas. Para eso...